Kilo de langosta sale en 1799 pesos familia Caro o barato Y aquí está super fresca Este tequila vale 10 mil pesos Este tequila vale 5 mil pesos Hola amigos ¿Cómo están? Espero que bien Bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal Guarito Vlog TV Me encuentro en uno de los centros comerciales más grandes de México Es el segundo más grande de México Porque primero queda en Querétaro Damas y caballeros, bienvenidos al centro comercial Santa Fe Hoy me trae por aquí en estos lados Porque estaba haciendo una diligencia justamente en esos edificios gigantescos Que ya hice un primer video del Parque La Mexicana Si no lo has visto lo voy a dejar aquí abajito Para que lo vean en la descripción del canal Me contaron que este centro comercial tiene un supermercado de lujo Es un Chedrawin Selecto La verdad que ese nombre me suena a dinero Mucha gente justamente Las personas que viven aquí se vienen a este supermercado A comprar un supermercado con Más que todo para las personas que tienen un poder adquisitivo Porque vamos a encontrar cosas que no vamos a encontrar en otro supermercado normal en México Y yo quería venir a grabar un video aquí Porque quiero saber cuál es la diferencia de un supermercado normal Un Chedrawin normal, un Walmart, un Soriana, un Orrera A este supermercado Chedrawin Selecto Si tú quieres averiguarlo Este video es para ti Y sin más nada que agregar amigos Este video va dedicado a todos mis hermanos mexicanos que están en Estados Unidos La verdad este video estará muy interesante Acompáñenme Voy a dar unos datos amigos De este centro comercial Tiene más de 500 tiendas Es el más grande de la Ciudad de México Justamente está en un lugar privilegiado Porque aquí amigos hay una zona que es la zona de Santa Fe Las Lomas de Santa Fe Que la verdad que es una zona muy muy cara La verdad que no cualquier persona puede vivir aquí Ojalá yo quisiera vivir ahí Pero bueno eso yo creo que a mis 60 años Podría ser Un centro comercial que tiene Palacio de Hierro Liverpool Seat Tienen marcas de lujo como Gucci Ferragamo Armani Zara La verdad que está muy bonito en este centro comercial Pero vamos a ir a este supermercado Que la verdad me llama mucho la atención Yo voy a confesar amigos Que tiene un estacionamiento gigantesco Pero gigantesco No sé Estaría bueno averiguar cuántos carros caben aquí Que es demasiado grande Y eso es lo que hacía los amigos Para las personas que pregunten Que hay detrás del Parque La Mexicana Hay estos edificios Más edificios Amigos la verdad que aquí te toma la temperatura Igual es el antibacterial Que estoy dentro Miren esta belleza familia Está muy bonito ¿A poco no? Este es como el centro de aquí Del centro comercial Santa Fe Hay un chingo de tiendas Estoy buscando el supermercado Que no manches Esto es gigante Esto son cuatro pisos Cuatro pisos familia Es super gigante Wow Y estamos llegando familia Estamos llegando Supermercado Chedrawin Selecto Uy Nada más la entrada se ve imponente Bueno amigos Ya entré al supermercado La verdad que me dieron gel Toma temperatura La verdad que me ha impresionado Porque se ve súper grande La verdad familia Es que es súper grande El supermercado Son pasillos y pasillos Estoy en un nadado Increíble Ya sé por qué Le dicen Chedrawin Selecto Aquí hay más variedad Y hay otras marcas Hay marcas que en otros Supermercados no vas a encontrar La verdad que Estoy impactado No lo puedo creer La verdad familia Es que está enorme Enorme O sea gigantesco Tiene que ver la parte De las frutas Las verduras Arbolito de navidad Porque ya se viene La navidad familia Hay una parte De jugos y frutas Pero la parte Que me impresiona Familia Que quiero mostrársela Es que tú Puedes escoger Tu propia Langosta O sea Miren eso O sea Increíble Mire Tú puedes escoger Tu propia Langosta La familia Quiero que vean Todo esto Que está súper fresco Pescados Salmón Todo lo que tenga Que ver con el mar Camarones A precios Un kilo de camarón Vale 499 pesos Surimi O sea Miren esta variedad Wow Y para que estén fresco Como que le lanzo Una lluviecita Así de Agüita El kilo de langosta Sale en 1799 pesos Familia Caro O barato Y aquí está Súper fresco Ahora no me cabe La menor duda Porque le llaman Selecto Aquí puedes escoger Tus cortes De carne Una nevera Completica Familia De pollo Claras de huevo Pavo Cortes de carne Una cantidad De cosas Amigos Para que hagan Una parrillita En casa La verdad Que puedo ver Mucho más variedad En este supermercado Con razón Le dice Supermercado Ochedrawi Selecto Ya no me cae La menor duda Porque le dicen así Tu paseo Y todo botana No puede faltar Estas palomitas Me gustan muchísimo El sabor Chile limón Y este sabor Natural Este es natural Hay una que es Como queso cheddar Es de chipotle Esta es una nueva presentación No sabía Hay bastante Cacahuate Aquí en México Se come muchísimo Cacahuate La verdad Que Mira la cantidad Todo esto Amigos Para que ustedes Vean Este cacahuate Sin chile Con chile Con todos Los tipos de chiles Que quieran De promoción 2x61 Y esta es la parte De las botanas Familia Wow Que hay varias Este no la conocí Esta marca Y esta Tampoco la conocí Hay varias Hay varias marcas Como el chetos El chicharrón Chix ¿De qué? Con chile piquín Esta es otra presentación Nueva No sabía Hay mucha variedad La chix familia Esta es la casa De las chix Los takis Los takis Taki fuego Por ahí Takicobra Imposible No venir Para que No llevarte Por lo menos Una botana Wow Tanto sabor Porque las papas De México Amigos Saben Tienen sabor No son insípidas Ni aburridas Estas papas Familia Son con aceite De oliva Vale 99 pesos Aquí otras Marcas de papas Que no conozco Esta tampoco La conocía Wow Que loco Ni tampoco Esta Ni esta Me compré Unos rancheritos Porque no Puedo dejar De comer Rancheritos Este es el pasillo De las leches De los cereales Un chingo De cereales Por aquí Aquí una zona Exclusiva Amigos Para el hogar Gancho Tendedero O sea De todo Un poco Para el hogar Hoyas Vasos Platos Copas Tenemos La parte De la engordadera Los gancitos Los pingüinos Los chocorrones No mames Los cuernitos Las donitas Las donitas Esto es delicioso El bigotón El pan Llegamos a la parte De los yogures Miren la cantidad De yogures Que hay aquí La cantidad De quesos Que hay aquí Manchego Yogur griego Esto es increíble Porque en Venezuela Esto no existe O sea No hay tanta variedad Como hay aquí En México Pero miren esto Pasillos y pasillos Familia Yogur griego 70 pesos Que rico A quien le gusta Yogur griego Me encanta Me fascina Estoy súper impresionado De la cantidad De cosas Que hay aquí Familia La verdad Es increíble Increíble No mames No lo puedo creer Me voy a llevar Este yogur natural Que tiene 4 gramos De proteína Ahí se cayó La tapa En este supermercado Amigo Puedes encontrar Aguas De 43 pesos 61 pesos 70 pesos Este de 259 pesos Wow Y esta es la zona Que más me gusta Que es la zona De las chelas Me encanta La chela Los refrescos Aquí tienes Corona Victoria Modelo Ultra Es el único En Bohemia Un chingo En mi video Los refrescos Familia Me faltó Un refresco Que me lo pidieron Muchísimo Es Yoli Dice que es de Guerrero Según Vamos a probarlo Ahorita Este me faltó Es increíble Que un supermercado Venden neumáticos Venden cosas Como para La casa Macetas Jardinería Macetitas Se ve una cantidad De cosas increíbles Pasillo de atún Con un chingo De salsa Aquí la mayonesa En México Es picosa Tiene picante Pasillo de las galletas Entramos Entramos a la parte De lo que es Amigos Las delicateses Miren esto Delicia Los waffles Que delicia Magnus Helados Estas marcas Me imagino que hay En Estados Unidos Este Miren este lado De Baileys Ay que rico Mira esto Delicia Todo esto familia Es helado 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 O sea Esto es Creo que son Flautas Mucha comida Congelada Por aquí Huevos Alitas Hay de todo Un poco Familia Hay mucha Mucha variedad Por esto es puro Salmón Todo tipo De queso Familia Queso Hasta el que Ni te imaginas De todos Los sabores De todas Las fermentaciones Que puedas imaginar Queso Suizo Holandés Español No sé Cuantos Quesos Habrá Tengo muchas Ganas De hacer Un video De pan De muerto Pero relleno De varios Tipos De sabores Familia Mexicana Miren esto Pancito Delicioso Mexicano Conchitas Cuernito Bisque Pasteles Increíbles Y no lo veo Tan caro Será Selecto Hay cosas Es muy caro Obviamente Pero No mames Está super bien Super bien Este de piñito Sabe bien rico Y mi amigo Miren la cantidad De donas Que hay aquí Como para hacer Un video De donas A poco No Probando Las donas Quiero curiosear A ver Que venden Aquí Familia Mi restaurante Mi restaurante Mi restaurante Aquí hay milón Es pan En sushi 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 Unas botanitas Voy a buscar un lugar donde venda pan de muertos Relleno para hacer el video de familia Ok Una cantidad de quesos amigos Miren esta delicia Puro queso Carísimo Me traje también Me compré Me compré Unas empanaditas también Y bueno Me compré Unas cosillas Quiero algo de tomar Familia Ay me provoco Un jugo de naranja Una frutica Hasta aquí Venden esta ensalada A poco no se les antoja Amigos Me compré Este pan integral Porque me la quiero probar Con lo que es El chorizo El jamón Licorería Jimadol José Cuervo Horroñitos El tequilita José Cuervo 1800 Herradura Don Julio Estos son los tequilas Como más especiales Familia Quiero que vean los precios Este tequila Vale 10 mil pesos Este tequila Vale 5 mil pesos Vale 2 mil pesos 1.400 pesos Llegamos A la parte Que no me gusta El licor No me gusta Lo odio No Si tomo Pero poquito No No creo Que tomo Mucho Cantidad De alcohol Alcool Vodka Capitan Morgan Este es Super rico El Matusalén También está bueno Wow Tengo mucho tiempo Que no tomo Algo de vodka Nada Es Pura chéve Me gusta más La chéve La verdad El antillano Ese está bueno Porque es especial El Kraken El Kraken También está bueno Este Amigo Esto es una locura Para este supermercado Tiene su venta Propia de tabaco Que loco Y otra cosa Que me quedé impactado Es que también Tiene Su propia tienda Son las personas Que me recomendaron Este supermercado Porque si es selecto La verdad Lo malo Ponemos el cubrebocas Es que me arruina la barba Creo que me la voy a cortar Un poco Porque no sé Ustedes que me dicen Se me ve bien o se me ve mal Familia les cuento Que si me gustó Venir para acá De verdad Que fue una experiencia única Compré algunas cosas Para las personas Que quedaron Con cuánto me gasté No me gasté Nada más Fueron 350 pesos Algunas cositas Que me faltaban La verdad Para hacerme un buen changos En la casa La verdad Que me ha gustado muchísimo Estar aquí en Santa Fe En este centro comercial Tan importante Como el centro comercial De Santa Fe De verdad Es uno de los más grandes De México Una experiencia única Las personas Que estén por estos lados Si vienen a la ciudad de México La verdad Que les va a gustar muchísimo Este centro comercial Tiene una feria de comida Gigantesca De verdad Super amplia Muchas marcas de lujo De verdad Que estoy muy contento Si te gustó mi video Manita Abre y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos para ustedes Búscame en Instagram Como AbuelitoTV Y si quieren que vaya A otros lugares Amigos Díganme Sientenme en la caja De descripción del canal Que los voy a complacer Cuídense mucho Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Chao